La relación directa entre los campos Electromagnéticos, es decir, la contaminación electromagnética y las pandemias modernas Cuanta más contaminación, más propensión a que aparezcan estas pandemias Y en ese mismo video el doctor explicaba sobre el bichito coronado Lo voy a decir así para evitar la censura de este mismo video El bichito coronado y 5G Empecé a buscar y me encontré con que hay mucho material Han subido sobre esto Que incluso el propio David Icke dio una entrevista que se viralizó Donde habla de este asunto Y a consecuencia de esto Y esas son las imágenes que estás viendo La gente en Inglaterra salió a prender fuego las torres de 5G En varias ciudades Entonces YouTube empezó a retirar todos los videos en donde se relacionan al bichito coronado con 5G Lo que yo hice fue el video ese que me retiró YouTube Lo subí a BitTubers.com Es una plataforma donde yo tengo un canal hace mucho tiempo y que está vinculado con el canal de YouTube Y ahí lo vas a poder ver Te dejo el enlace al video en la descripción de este mismo Te recomendaría que en lo sucesivo te abras una cuenta Y empieces a bucear y a buscar material aquí en BitTubers.com Porque hay mucho material que no aparece en YouTube E incluso hay material que es censurado en YouTube Y que va a parar esta plataforma Así que hay de todo para ver ahí Y también contarte que lo de la censura en YouTube está cada vez peor Esto me está haciendo acordar a lo que pasaba en la década del 70 aquí en la Argentina Durante la dictadura Cuando alguien decía algo inconveniente en la radio por ejemplo Cortaban la transmisión o aparecía interferencia Lo mismo ocurría en la televisión Y ya me he topado aquí en YouTube Con un par de directos Que cuando alguien está por decir algo Se cortan Se cortan los dos directos Entonces estate atento Porque eventualmente si la censura se pone más dura No sé si incluso corre el riesgo de que desaparezca este canal Yo continuaré en BitTubers.com transmitiendo Era nada más que eso Muchas gracias por ver este video Y por compartirlo